Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como convertir un texto a 3D con Photoshop y añadir texturas. Hoy en día el uso de Photoshop es muy importante y útil por la diversidad de herramientas que tiene este programa. Lo que es editar fotos, añadir efectos como difuminar rostro, agregarle textura, convertir textos de dos dimensiones a tres dimensiones, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de la aplicación de Photoshop, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de como convertir un texto a 3D con Photoshop y añadir texturas. Por lo que si quieres conocer sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Photoshop es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para crear imágenes, modificarlas, etc. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como convertir un texto a 3D con Photoshop. Y es que para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Photoshop. Y una vez acá simplemente vas a venir en el panel izquierdo en la herramienta de texto. Luego simplemente vas a escribir tu texto. Y ahora como puedes ver en la parte superior te van a aparecer diferentes opciones. Simplemente seleccionas la que dice 3D y automáticamente te va a aparecer este plano. Donde vas a poder mover tu gráfico y cambiar la perspectiva. Así como ves en pantalla. De esta forma vas a poder crear tu texto en 3D sin ningún tipo de problema. Luego lo único que debes hacer es venir en la parte derecha en la opción de 3D. Y acá adentro vas a seleccionar el que dice material de inflación frontal. En caso de que quieras colocarle una textura en el frente. Simplemente te vienes en la parte superior en esta pequeña carpeta. Y vas a seleccionar cargar textura. Luego simplemente seleccionas tu imagen. Le das en ok. Y listo. De esta manera estarás colocando esta textura a tu imagen. Como pudiste ver es bastante sencillo crear un texto en 3D y colocarle una imagen o cualquier textura. Ya que todo esto lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y sin la necesidad de instalar absolutamente nada. ¿Y tú? ¿Pudiste crear un texto en 3D? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!